Estados Unidos ha trabajado en conjunto con aliados y socios en el mundo para asegurarse de que el pueblo ucraniano esté en la postura más fuerte para defender a la nación y sus familias en contra de la agresión brutal de Rusia. No hemos visto algo parecido en mucho tiempo. Estados Unidos y Europa están unidos. Esta mañana tuve una conversación con nuestros aliados de la OTAN, el canciller alemán Scholz, el presidente Macron de Francia, el primer ministro Sunuk y el primer ministro Maloney para seguir nuestra coordinación y apoyo a Ucrania porque, como ustedes saben, lo he dicho desde hace tiempo, la expectativa de parte de Rusia es que nos quebraremos, nos separaremos, no estaremos unidos, pero estamos unidos. Con la primavera acercándose, las fuerzas ucranianas están preparadas para defender y defender su tierra y liberar sus tierras de las tácticas y tener estrategias en el campo de batalla. Deben probar su habilidad para defenderse y necesitan una capacidad a largo plazo para defenderse contra la agresión rusa a largo plazo. El secretario de Estado de las fuerzas militares detrás mío, ellos han participado fuertemente de este esfuerzo. Las capacidades blindadas, como le dirá el general Austin, ha sido crítico. Por eso, Estados Unidos ha comprometido cientos de vehículos blindados, incluyendo más de 500 como parte del paquete de asistencia que anunciamos el viernes. Y hoy, anuncio que Estados Unidos enviará 30 tanques Abrams incluyendo a un batallón de Ucrania. El secretario Austin ha recomendado esto porque con la capacidad mejorada de Ucrania para defender su territorio, logrará sus objetivos. Los tanques Abrams son los más capaces del mundo y también son difíciles de mantener. Así que también le daremos a Ucrania las partes y equipamiento necesario para mantener estos tanques en el campo de batalla. Comenzaremos a capacitar a los ucranianos lo antes posible. entregando estos tanques tomará tiempo y que lo utilizaremos para asegurarnos de que los ucranianos estén listos para utilizarlos en su defensa. También estamos coordinando este anuncio con los aliados. La contribución estadounidense será unida con otro anuncio que incluirá para el utilizamiento de la batalla en los próximos meses de otros países. Estoy agradecido de que el canciller Schultz dará tanques Leopard 2 y liderará el esfuerzo para organizar la contribución de dos batallones de tanques para Ucrania. Agradezco al canciller por su liderazgo y su compromiso a nuestros esfuerzos colectivos de apoyar Ucrania. Alemania ha dado un paso al frente y el canciller ha sido una voz fuerte de unidad y para el nivel de esfuerzo que continuaremos. apoyar la habilidad de Ucrania de combatir la agresión de Rusia es un compromiso mundial. La semana pasada Alemania convinieron el grupo táctico. Es un grupo de 50 naciones. Cada uno da contribuciones propias a la integridad de Ucrania. cada uno comprometido a que Ucrania se mantenga independiente y se defienda contra la amenaza y violencia rusas. Agradezco a cada miembro de esa coalición por seguir dando este apoyo. El Reino Unido entregará tanques Challenger. Francia contribuirá a MX-10 vehículos blindados además de los tanques Leopard de Alemania. Estados Unidos también Alemania también enviará baterías Patriot. Los Países Bajos darán lanzadores. Francia, Eslovaquia, Noruega y otros también han dado sistemas antiaéreos para asegurar los espacios aéreos ucranianos y defender a los civiles que son los objetivos de la agresión rusa. Polonia enviará vehículos blindados. Suecia donará vehículos de combate. Italia dará artillería. Dinamarca y Estonia enviarán Howitzers. Latvia dará más misiles Stenger. Lituania entregará armas antiaéreas. Finlandia anunció recientemente su paquete más grande de asistencia hasta la fecha. Recordarán cuando me preguntaron hace tiempo qué pensé que sucedería y dije Putin terminará con la finnalización de Europa. Juntos con nuestros aliados enviamos más de 3.000 vehículos blindados, más de 8.000 sistemas de artillería, más de 2 millones de municiones de artillería y más de 15 sistemas de lanzamiento. todo para ayudar a contrarrestar la agresión brutal de Rusia. ¿Qué ocurre? Miren, el anuncio de hoy se suma al esfuerzo de países en el mundo liderado por Estados Unidos para ayudar a Ucrania a defender su soberanía e integridad territorial. De eso se trata esto, ayudar a Ucrania a defender y proteger el territorio ucraniano no es una amenaza ofensiva a Rusia, no hay una amenaza ofensiva a Rusia. Si las tropas rusas regresan a Rusia estarán en donde deben estar. Esta guerra terminaría ahora. Es lo que todos queremos, un fin a esta guerra con términos duraderos y justos. Nuestros equipos no permiten que una nación, no permitiremos que una nación quite territorio a otra nación. Nuestros términos de preservar la soberanía de Ucrania y honrar la carta de las naciones unidas. En eso estamos trabajando. Estos son los términos a los que nos comprometimos y 143 naciones votaron en la asamblea el último noviembre. Estados Unidos está a la par con aliados para seguir apoyando con todo lo que podemos a Ucrania. Putin pensó que Europa y Estados Unidos nos debilitaríamos. esperaba que nuestro apoyo por Ucrania se derrumbe con el tiempo. Estaba equivocado. Estaba equivocado. Y estaba equivocado desde el principio y sigue estando equivocado. Estamos unidos. Estados Unidos está unido y también el mundo. Estamos llegando a un año de esto. Estamos unidos y determinados y decididos en nuestra convicción y causa. Estos tanques son más prueba de nuestro compromiso a Ucrania y nuestra confianza en la habilidad de las fuerzas ucranianas. Como le dije al presidente Zelensky cuando estuvo aquí y hoy es su cumpleaños. De hecho, en diciembre estaremos con ustedes el tiempo que haga falta, señor presidente. Los ucranianos están luchando una batalla de los tiempos contra Rusia. es una batalla que nos aseguraremos que los ucranianos puedan luchar. Esto se trata de libertad. Libertad para Ucrania. Libertad en todos lados. Se trata del tipo de mundo en el que queremos vivir y el que queremos dejar a nuestros hijos. Así que Dios proteja a los valientes ucranianos para defender su territorio y mantener encendida la llama de la libertad. ¿Por qué toma esta decisión ahora? Alemania lo hizo cambiar de decisión de enviar tanques. Alemania no me esforzó a cambiar de opinión. Quería asegurarnos de que todos estuviéramos juntos. Es lo que hacemos ahora.